¡Uy! Creo que me convertí en superhéroe. Meli, Beto, somos y seremos siempre amigos y por siempre soñar y aprender a cantar y viajar a su mundo de diversión. ¿Estás contento, cabecita de melón? Sí, Meli, qué padre. Así me trajiste aquí de fundidora. Muchas gracias. Bueno, pero vamos a patinar. ¡Ándale! ¡Ay, no, Meli! ¡Qué aburrido! Yo no quiero patinar. Beto, ¿cómo que aburrido? Si patinar es bien divertido. No, hombre, eso es para ti. Eso es para gente grande. Yo no, yo quiero los juegos. ¿Quieres ir a los juegos? Sí. Bueno, mira, ya sé. En lo que tú haces en los juegos, yo me pongo los patines y patino aquí cerquita de ti. ¡Ándale, Meli! Sí, ándale. ¡Vamos! ¡Mira, Meli, aquí hay muchos juegos bien padres! ¡Ándale! Bueno, ándale, mira, súbete ya al resbaladero y yo me voy a sentar aquí en esta banca a ponerme los patines, ¿sale? Sí, sí, sí. ¡No te vayas a caer, Beto! ¡Ay, no me caigo, estoy grande! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Ay, qué padre! Tengo todo el parque para mí solito. ¡Qué chido! ¡Ay, qué padre! Me voy a divertir bien padre mientras Meli se divierte ya con sus patines. ¡Qué aburrida! ¡Ay, qué padre! Voy a pasar el pasamanos. Ahora sí, mi violita no va a poder empujar, yo se lo voy a poder pasar todo. ¡Cabecita de melón! ¡Ya me puse los patines! Ya casi pasaba el pasamanos. ¡Ay, mira, ya también alcanzo! ¡También alcanzó! Oye, bueno, voy a darme aquí vueltas con los patines. Tú quédate aquí, yo te voy a estar echando el ojo, ¿ok? Bueno, ándale, échalo. ¿Te vas a caer? Sí. Bueno, ahorita nos vemos. Ándale. ¡Ay, sí, ahora sí! ¡Ay! Como que siento algo... Algo extraño. ¡Ay, me voy resbalando en nada! ¡Ay, no! ¡Huele ya medio raro esto! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Guácala, es popó de paloma! ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! Tengo una capa y tengo botas como las de Belly. ¿Por qué? Y también estoy en calzoncillos. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, no! Mejor me voy volando. ¡Por corazón! ¡Súper Beto! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Beto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, chiquilla! ¡Cuidado! ¡Dónde me cagas! ¡Ay, tú quién eres! ¡Tú quién eres! ¡Pues yo soy Súper Beto! ¡Ay, Súper Beto! ¡Muchas gracias! ¡Me salvaste de estrellarme y en la reja! ¿Cómo siguen? ¿No sabes patinar o qué? ¡Sí sé! ¡Pero me descontrolé! ¡Más cuidado para la otra! ¡Gracias, chiquillo! ¡No te apures! ¡Para eso estoy! ¡Yo soy Súper Beto! ¡Súper Beto! ¿Se parece a mi Beto? ¿Qué es eso? ¡Es un pájaro! ¡No, es un avión! ¡No, es un avión! ¡Es Súper Beto! ¡No sabes qué sucederá! ¡Sólo sucederá! ¡De pronto necesitarás un poquito de ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No sé qué paso! ¡Sólo sé qué paso! ¡En el cielo voló! ¡Una paloma mágica y me popió y me convirtió en superhéroe! ¡Súper Beto! ¡Por fin de quién eres tú! ¡Por qué el mundo quiere rescatar! ¡Me recuerdas a mi Beto! ¡Te pareces tanto a él! ¡Súper Beto! ¡Súper Beto! ¡Súper Beto! ¡Yo soy! ¡Si me llaman volando llegaré! ¡Aunque a veces solo pueda yo! ¡Más a prisa caminar! ¡Con las habilidades de la posmoderosa paloma mágica! ¡No sabes qué sucederá! ¡Sólo sucederá! ¡De pronto necesitarás un poquito de ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No sé qué pasó! ¡Sólo sé qué pasó! ¡En el cielo voló! ¡Una paloma mágica y me popió y me convirtió en superhéroe! ¡Superhéroe! ¡Grime quién eres tú! ¡Me salvaste! ¡Yo te admiro a ti! ¡Como subiste mi nombre! ¡Tal vez nunca lo sabré! ¡Super Beto! ¡Super Beto! ¡Súper Beto yo soy! ¡Con mi fuerza todos venceré! ¡Pero mi especialidad! ¡Es mi fuerza de voluntad! ¡Superhéroe! ¡Superhéroe! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué hice! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Espero que editen esto! ¡Ay! ¡No les pide haber dicho! ¡Sí! 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 ¡Súper Beto! ¡Te guardaré el secreto! ¡Sí! 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 ¡Sí!